Toda aquel que se declara por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Queridos hermanos y hermanas, estas palabras que hemos escuchado en el Evangelio nos recuerdan nuestra responsabilidad de ser testigos de Jesús. Mientras estaba rodeado por la multitud de que los seguía, Jesús, antes de hablar a las miles de personas, se dirige a sus discípulos y les recuerda un hecho que sucederá al final de los tiempos, el ujicio final. Este será pronunciado por Dios Padre, Juez Justo, rodeado de ángeles y en la presencia decisiva del Hijo del Hombre. Este no es otro que el mismo Jesús. Él, mientras habla a los discípulos, es consciente de que el Padre lo ha destinado a actuar como el Hijo del Hombre en el último día, cuando desempeñará la función de abogado de los justos. Es decir, al que tiene el poder de decidir por cada persona ante el tribunal de Dios. Y esto es lo que sucederá. El que sea reconocido por Él, se salvará. Quien no sea reconocido por Él, será condenado. La intervención del Hijo del Hombre en nuestro favor dependerá de un hecho preciso. Hemos reconocido, no, a Jesús en el curso de nuestra vida. Reconocerlo, negarlo en este mundo, será decisivo para nuestro destino final. La posición que asumamos ante Cristo será decisiva para nuestro destino eterno. Todo se juzgará en dos palabras, me reconocerá o me negará. Reconocer a Cristo significa no tener el temor de declararse cristianos, siendo testigos de su Evangelio y de los valores en él contenidos. Negar a Cristo significa rechazar tanto a Él como a su enseñanza de vida, de amor, de justicia, de paz, de fraternidad. Es más, negar a Cristo significa no haber experimentado su amor. Y el reconocimiento de Jesús debe hacerse ante los hombres, es decir, públicamente. De hecho, poco antes, Él mismo había recordado, lo que digáis al oído en las recámaras, se pregonará desde la azotea. El amor de Dios que ha tocado nuestros corazones en algún momento de nuestra vida, debe brotar y volverse fusivo y operativo. Si secará, todo perdería color, sentido, luz. Seríamos como sarmientos separados de la vida, que únicamente sirven para ser arrojados al fuego. La fe profesada con los labios debe manifestarse en una actitud de amor total hacia el mundo y hacia las realidades que nos rodean. El creyente está llamada a ser presencia viva y penetrante del Evangelio en el tejido cultural y social en el que vive. En este sentido, el Santo Padre Francisco afirmó, Recordémoslos bien todos, no se puede anunciar el Evangelio de Jesús sin el testimonio concreto de la vida. Quien nos escuche y nos ve, debe poder leer en nuestros actos eso mismo que oye en nuestros labios. El beato Tiburcio Arnaiz Muñoz, con el intenso sabor de su fiel testimonio del Evangelio hasta el heroísmo, supo impreñar del amor de Dios el ambiente en el que vivió, contribuendo así a difundir la palabra de Jesús en el mundo. Con su vida marcada por las buenas obras, nos ofrece un claro ejemplo de fe sincera y profunda. Él es el hombre que supo reconocer a Jesús en el curso de su vida con coraje y total fidelidad. El intenso y frutífero ministerio apostólico de este celoso sacerdote e hijo espiritual de Santo Ignacio de Loyola se ejerció sobre el fundamento de la fe y de la caridad, todo orientado a la edificación de las almas y a la salvación de quienes fueron objeto de su cuidado pastoral. Su vivaz y cálida predicación se convirtió en un motivo decisivo para la conversión de muchos, especialmente durante las misiones populares, a través de las cuales llevaba a cabo una intensa y frutífera evangelización y promoción social. Él fue un pastor segundo el corazón de Cristo y un misionero de la fe y de la caridad. Fue el típico ejemplo del pastor con olor a oveja, como hoy diría el Papa Francisco. Fue un intrépito geraldo del Evangelio. Él no tuvo tremor de anunciar a Cristo especialmente entre los más humildes y olvidados en los llamados corralones. Los barrios más pobres y también más hostiles a la iglesia de Málaga, consumiendo su vida por el prójimo, sostenido por un gran amor a Dios. Él encontró el valor fundamental de su vida sacerdotal y religiosa precisamente en el don de sí mismo y en el ferviente ministerio de la palabra. Desde el rasgo esencial de su fisionomía pastoral, hizo partícipes a un grupo de fieles laicas comprometidas con las catequesis en las zonas rurales que aún hoy reunidas en la sociedad de vida apostólica de las misioneras de las doctrinas rurales realizan un apreciable apostolado. ¿De dónde provenía todo este ardor apostólico del Beato Tiburcio Arnaiz? De una vida espiritual intensa que encontró su culmen en la oración y en la ecualistía. Precisamente de aquí, él obtenía la fuerza para poder gastarse sin reservas en el ministerio sacerdotal. Esta unión con el Señor, fruto de la fe, era la razón de su esperanza y se manifestaba después en el amor a los demás. En el encuentro orante con Cristo, corazón con corazón, él fue madurando poco a poco en ese conocimiento del Señor, al que nos invitaba San Pablo en la segunda lectura, obteniendo así un espíritu de sabiduría a través del cual formaba y guiaba las conciencias en la incansable actividad del confesionario, punto de referencia en la Iglesia del Corajón de Jesús para los penitentes de Málaga y de otros lugares. En la actividad de la dirección espiritual, de los retiros y sobre todo de los ejercicios espirituales predicados a personas de todas las clases sociales. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuál es el mensaje que el Beato Tiburcio Arnaiz ofrece a la Iglesia y a la sociedad de hoy? Él representa para todos nosotros, singularmente para los sacerdotes y las personas consagradas, el ejemplo del hombre que antepone a Dios a todas las cosas y no se conforma con lo ya conquistado, sino que, siendo dócil a las exigencias del Espíritu, se propone a entregarse a Dios con mayor radicalidad. Él respondió al amor de Dios a través de una creciente entrega en el ministerio, en el amor por los últimos, los descartados. Cuánta necesidad hay en nuestros días de ver hombres y mujeres dispuestas a manifestar a Cristo y capaces de abrir el corazón a las necesidades espirituales y materiales de tantos hermanos nuestros quienes esperan de nosotros palabras de fe, de consuelo y de esperanza, así como gestos de atenta acogida y de generosa solidaridad. Presentar a Tiburcio Arnaz Muñoz hoy a la Iglesia significa decir que es posible ser santos sacerdotes, que es posible ser ministros de Dios que hacen de su existencia un camino constante, luminoso y heroico de total entrega a Dios y a los hermanos, especialmente los más débiles. El padre Tiburcio se sentía corresponsable de los males espirituales y morales, así como de las heridas sociales de su tiempo, y era consciente que no podía salvar sin salvar a los otros. Esta asunción de responsabilidad, esta maturez de fe, este estilo de presencia sacerdotal y cristiana en el mundo son también necesarios en el actual contexto eclesial y social, el cual tiene extrema necesidad de la presencia y del compromiso de sacerdotes, de personas consagradas y de fieles laicos que sepan testimoniar con coraje y firmeza, con entusiasmo e ímpetu, su mismo sentirse con Cristo e en Cristo y por Cristo, convirtiéndose en testigos creíbles del Evangelio. El nuevo Beato representa para la Iglesia de Málaga, para toda la Iglesia de hoy, un modelo que estimula a no negar Cristo, mas a vivir de Él a las veces que para toda la sociedad supone una antorcha capaz de iluminar la historia de nuestros tiempos. que su ejemplo nos acompañe y su intercesión nos sostenga. Por eso le invocamos Beato Tiburcio Arnaiz Muñoz, ruega por nosotros.